Este miércoles de ceniza se inicia la cuenta regresiva de los 40 días de la resurrección de Jesucristo. Este es el momento de preparación para la Semana Santa. Nelcio Viedo nos cuenta más de esta celebración católica. Con la frase, en polvo eres y en polvo te convertirás, el sacerdote impone las cenizas a los feligreses para recordarles lo finito que es la vida terrenal. Y de esta manera comienza la cuaresma. Una cruz en la frente con cenizas de los restos de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior es la marca de la penitencia para los católicos. A todos los bautizados se les invita para recibir este sacramento. Porque es el inicio de un tiempo de gracia, un tiempo muy especial que nos regala Dios para poder profundizar un poco en nuestra espiritualidad cristiana, la profundizar en la oración y también hay otras características fundamentales de este tiempo que es el ayuno, la reconciliación, la penitencia, sobre todo se ponen en práctica las obras de misericordia. Pero el tiempo de cuaresma se enmarca en esta espiritualidad muy profunda de la fe cristiana es antes de acostarnos ponernos a pensar qué bien he hecho por el otro, qué huella de bien he dejado en el otro, qué he dejado en el corazón del otro, he acercado al otro a Dios. En la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, los feligreses intensifican la oración, oran por la paz, por salud y por su familia. Bueno, primeramente por mi familia y segundamente por este país para que se recupere y se enrumbe, hace una mejor vida para todos, porque hace falta, mucha gente se ha ido del país, está afuera, algunos están pasando trabajo, otros no, pero oramos por el país y por las naciones enteras, por la paz en Ucrania, Rusia, la OTAN, entonces a gente que se calme y busque la paz sincera. Primero estar con Dios, con la iglesia, con el prójimo, con los sacramentos, también con el sacerdote, también con el Papa y con Dios y la humanidad para dar una paz al mundo y estar en penitencia los 40 días que duró Cristo en el desierto. Una reconciliación con el Señor, recibir a Dios en nuestro corazón. Ahorita tenemos que tener mucha fe, tenemos que creer en Dios por todas las cosas que están pasando. ¿Qué le pide a Dios? Primeramente la salud y el bienestar del mundo entero, y en estos momentos la reconciliación de los pueblos que cesen la guerra. Para los feligreses, el miércoles de ceniza es el momento para reflexionar, mientras que los sacerdotes invitan a que las acciones y los pensamientos sean dignos del amor de Dios.